No a la ley de procedimientos administrativos. Dicen que no están preparados para implementar la ley de procedimientos administrativos. Son representantes de sindicatos agremiados en la Confederación Nacional de Trabajadores Salvadoreños quienes pidieron a los diputados una prórroga para la entrada en vigencia de la normativa. La mayoría de instituciones no han socializado la ley, no han capacitado al personal ni al pueblo tampoco para que la conozca de primera mano. Por eso es que le pedimos un año más de prórroga para que se logre capacitar y además puedan identificar que algunos artículos de la misma violan la Constitución de la República. Como se quiere aprobar y se ha querido aprobar la ley del servicio público a la cual nosotros como sindicatos del sector público municipal nos hemos opuesto estamos pidiendo hoy esta prórroga de 12 meses. Al menos han actualizado los procedimientos. La ley de procedimientos administrativos debería entrar en vigencia el 13 de febrero de este año. Sin embargo, los sindicalistas piden que la normativa se aplique a partir de 2020. Según el diputado Newman Salgado, esta petición se ha considerado al interior de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa a fin de dar un mejor cumplimiento a la ley. La población no está muy empapada del contenido de esta ley y sería bueno que se empiezasen a dar las capacitaciones y las explicaciones necesarias para que la población asimile y comprenda de una forma más sencilla en qué consiste esta ley de procedimientos administrativos. La ley que fue aprobada en diciembre de 2017 viene a hacer más práctico el trabajo de las instituciones de gobierno en beneficio de los usuarios. Por ejemplo, establece plazos de respuesta en solicitudes de procedimientos. Además, prohíbe sancionar dos veces un mismo hecho penal o administrativamente, entre otras cosas. Giovanni Rojas, Meganoticias 19.